El regidor Miguel Ángel Canté expuso que con los lamentables hechos que se dieron el pasado fin de semana en que una bala perdida le dio a una menor de edad que ya se encuentra mejor de salud, las cámaras del restaurante sirvieron para identificar al presunto responsable que ya se entregó a las autoridades. El sector restaurantero y empresarial le está exigiendo que ya se instalen las cámaras de vigilancia que tanto ha pregonado la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo. La verdad es que hoy ante los hechos que se han presentado en Cozumel con esta chica de 15 años que sufrió, pues hay un daño colateral que hoy se sigue todavía en el hospital, bendito Dios ya está mejor ya de salud, está recuperándose. Y bueno, como tú dices, también a los culpables, también algunos ya se entregaron como tal. Y esto fue en base a que las cámaras del restaurante donde ocurrió este hecho, pues captan realmente quiénes son los tres chicos. Y bueno, ustedes ya lo vieron en redes sociales, ya está. Pero fueron unas cámaras de seguridad. Hoy la pregunta que muchos regidores, no nada más tu servidor, sino pues siete de los regidores que tenemos de los 11, incluyendo hasta nuestra presidenta municipal. Nos seguimos preguntando el por qué no tenemos las cámaras de seguridad. El mismo director de la policía nos presenta la estrategia que puede seguir ya que, o cuando ya tengamos las cámaras, ¿no? Es muy importante tener las cámaras porque al tener un hecho directivo, nos decía el director de la policía, hasta en 20, 15 minutos podemos detener dándole seguimiento a través de las cámaras, a través del C5. La verdad es que el tema de qué ha retrasado fue precisamente el tema de la cotización. Nos presentaron cómo iban a estar geográficamente ubicadas las cámaras, ya no lo presentaron. Ya sabemos qué ángulo, qué posición geográfica, ya está todo hecho. Hoy los puntos en donde van a estar ubicadas las cámaras, lo que se requiere hoy es la compra. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.